Franz Winterhalter, Emperatriz Isabel de Austria. Esta obra muestra un bello retrato de la Emperatriz Isabel de Austria a la edad de veintiocho años. La retratada posa de pie ligeramente ladeada, mientras deposita su mirada en el espectador. Se halla en una terraza de palacio bajo una luz tenue de atardecer que resalta sus mejillas sonrosadas. Sus largos cabellos se deslizan sobre su delicada espalda desnuda, mientras sujeta un libro entre sus manos. Lleva un precioso vestido de seda con un tul que hace de charpe que ella recoge a la altura de la cintura. El vestido presenta unos diamantes que hacen que éste posea suaves destellos brillantes. El paisaje de fondo son unas montañas de tono acerado que quedan enmarcadas en un cielo cubierto de nubes de colores rojizos y amarillos. Notas. 1. El peinado de la emperatriz lleva unas florecillas blancas que hacen juego con el vestido y que animan de algún modo el rostro del personaje. 2. Junto a la emperatriz se distinguen unas preciosas flores de color rosa que animan la composición. 2. Junto a la emperatriz